Y las palmas de arriba, las palmas de arriba, las palmas de arriba, como dice Te pones loquita de noche, te luces arriba con amigas Un ritmo y pasitos de arriba, y tu te pones loquita mamita Eso ya no es el soporte, eso no es suyo Me presento con una copa y fingimos que hablamos, de verdad nos entramos Si tu te acercas con esa boquita, te veré el receto que se necesita Mi necesito sensual, sabes que eso va a terminar mal Tu y yo fuera de control, y tu cuerpo seducor Acepto ofensas muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un ritmo y pasitos de arriba, y tu te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un ritmo y pasitos de arriba, y tu te pones loquita mamita Un ritmo y pasitos de arriba, y tu te pones loquita mamita Un ritmo y pasitos de arriba, y tu te pones loquita mamita Un ritmo y pasitos de noche, y tu te pones loquita mamita Y tu te pones loquita de noche, y tu te pones loquita de noche Un ritmo y pasitos de arriba, y tu te pones loquita mamita Un ritmo y pasitos de arriba, y tu te pones loquita mamita